Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy vamos a ver en este vídeo cómo hacer un fine tuning del modelo Gemini 1.0 Pro para la tarea de Test Classification y lo vamos a hacer en el Google Vertex AI. Vamos allá, supongo, doy por supuesto que tenéis creada la cuenta en Google, que tenéis vuestra Service Account, todo esto ya está visto en vídeos anteriores. Hoy vamos directamente al tema, hemos hecho otros vídeos anteriores de cómo hacer Pronti, Multimodal, Pronti en los modelos de Language. Hoy vamos a ver cómo hacer un fine tuning de un modelo, o sea, para una tarea de clasificación de texto usando el Gemini Pro 1.0. Nos vamos a la parte de Language, dentro de Language a la sección de Tune and Distill. Hoy vamos a ver Create a Tune Model, la opción Supervise Tuning, Reinforcement Learning for Human Fist, lo veremos en otro momento. Aquí le das un nombre al modelo, Test 2, por ejemplo, cuál va a ser tu base model. Puedes utilizar cualquiera de los que tienes disponibles en Google. Hay una forma también de hacer aquí dentro, ya lo han puesto, fine tuning de modelos públicos, lo veremos en su momento. Hoy vamos a utilizar el 1.0 Pro, pero lo dicho, tenéis cualquier... Estos son los foundational models que puedes utilizar, todo lo que tiene, digamos, Google propietario. Región donde vas a hacer el training, importante también, como siempre os digo, por el tema de acceso a datos, depende de donde tengáis el bucket donde vais a colocar el training dataset y el evaluation dataset y donde vierte los logs, todo este tema, y luego también el model registry que vais a usar, que en principio será, si no decís nada, el que tenemos aquí por defecto, el model registry que tenemos aquí en tu propio Vertex AI. Y luego opciones de tuning, de momento dejamos por defecto, pero bueno, trae e-pods and el learning rate multiplier, que es un... ¿Cómo se dice? Es el factor que se le aplica al learning rate por defecto a lo que va a disminuir en cada una de las e-pods. Le dais a continuar y aquí ya le puedes cargar los datasets, tanto de training como de validación. Hay una página web siguiendo aquí el dataset documentation, os lo pongo también en el notebook que luego vamos a ver, que es como preparar el dataset. Al final hay que crear un JSON file, que va a contener en principio mensajes, que estos mensajes van a ser el prompt de usuario y el prompt de... O sea, el mensaje de usuario y el mensaje del modelo. El mensaje del usuario es la... Contiene el texto y luego en el del modelo contiene la respuesta, el label, en este caso va a ser la respuesta que da el modelo para una clasificación, para esta tarea de clasificación y os explica cómo en teoría podéis prepararlos para las distintas tareas para las que podemos hacer un entrenamiento, un fine tuning del modelo. Podemos hacerlo para sumarización, clasificación, estación de información, chat... Bueno, hay una serie de ejemplos. Hay una serie de ejemplos también, os paso el login. Aquí vamos a usar estos ejemplos que da Gemini, que son para hacer una... En definitiva es un PEZ LORA training del Gemini Pro y tenemos un training data de 500 y pico registros y un fichero con texto de evaluación. O sea, con ejemplos de evaluación. Aquí me he preparado un pequeño... Notebook para, como se dice, para que hagamos una prueba de qué es lo que hay en estos ficheros, cómo se prepararía. Como veis aquí, el formato es un JSON Lines, que es lo mismo que un JSON, pero un poquito en... O sea, hay que leerlo de una forma un poquito más peculiar, hay que leerlo línea por línea y al final creas el JSON File. Aquí tenéis un pedacito de código para que podáis leer el fichero. Abrimos el fichero y como veis el mensaje... Cada registro del fichero del modelo de training contiene mensajes, una clave que son mensajes. Vamos a verlo aquí. Y dentro de cada diccionario de mensajes, en principio podríais hacer estos 0s of prompting. En este caso podréis hacer múltiples mensajes también. Pero bueno, no le va a hacer falta, en definitiva. El modelo es bastante potente para esta tarea que se le está entrenando. Con un solo ejemplo va más que sobrado. Entonces, cada registro contiene dos mensajes. Como veis, uno es el de rol de usuario y otro es el de rol de modelo. Entonces, dependiendo de la tarea que queráis hacer, aquí le pasas un texto y lo asocias a una clase. Entonces, como se dice, preparar un dataset para una tarea de clasificación como hemos hecho toda la vida, lo que pasa que es adaptada a funcionar con un modelo generativo en el cual hay un rol de usuario y un rol de modelo. El rol model y el rol usuario. Entonces, aquí para que veáis un poco las clases que tenemos, aquí os las imprimo. Tenemos en total 23 clases, si no me equivoco. Bueno, está todo orientado en este ejemplo a textos de tipo médico, de distintos documentos que nos han preparado un dataset con este tipo de información que es bastante peculiar. Bien, una vez que tenéis el dataset creado, aquí podríamos, como os digo, también crearnos nuestro web dataset. Es bastante sencillo crearlo. Iríamos iterando a través de una serie de textos que podrían venir de documentos. Por ejemplo, tenemos una serie de documentos clasificados en distintas carpetas. Podríamos ir creando el mensaje role user con el key content. Podríamos el contenido del texto y luego crearíamos otro segundo mensaje dentro de ese mismo registro en el cual podríamos role model y en contenido la etiqueta de qué clasifica o con la que identificamos a ese documento. Bien, entonces, aquí te puedes bajar el dataset de ejemplo. Uno de ejemplo para aquí es este que te estoy describiendo. Yo ya me lo he bajado. A ver dónde lo tengo yo esto. Me lo he bajado al Downloads. Y es este de aquí. Y luego le especificas en qué dataset quieres que te lo suba. Yo lo tendré ya aquí. Seleccionar. Y luego si activáis la validación lo mismo no me equivoco lo trojé de aquí exactamente. Copiáis esta a ver dónde está esto que es esta de aquí. Copiáis el el la URI y la pegamos aquí. Creo que habrá que quitarle end home esta GS sobra y ya lo tienes. Una vez que una vez que tenéis esto ya configurado tenéis vuestro dataset de training y vuestro dataset de validation el dataset de validation se construye de de la misma manera. Le dais al Start Tuning y ya lo tenéis hecho. Esto a mí me ha tardado de a ver si está aquí un total model detail si no me equivoco a ver vamos a entrar en el modelo ha tardado como unos dos horas en entrenarme el modelo con cuatro cuatro e-pods solo y os bueno os da unas estas métricas como veis aquí en la pantalla luego tienes aquí una descripción del dataset y también los detalles del modelo que ha generado. el base model este es donde el dataset este es el número del experimento podéis seguirlo aquí también y tenéis los detalles del experimento lo que pudieran ser los los logs los artifacts y pero nada las métricas todo lo que pudiera esto si lo haces de la forma guiada hay una forma de hacerlo también vía programática programáticamente pues aquí podríamos estar loggeando métricas con MLflow como se suele hacer y loggeando también otros tipos de artefactos como pudieran ser imágenes y como se dice ficheros de 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 prueba o de ejemplo de los dataset aunque los dataset están están como se dice los loggea automáticamente en el propio experimento cuando cuando lo haces una submisión aquí lo tenéis tenéis un link que bueno de hecho lo tenéis en el en el bucket que hemos subido el de validación lo tomo directamente como veis aquí de Cloud Data Samples lo podíamos subir también a la misma carpeta donde tenía el de el de training y tenerlos los dos ahí la cuestión la única cuestión que tenéis que tener en cuenta con los buckets es que tengáis acceso a la parte de Cloud Samples Samples Data tenéis acceso por defecto estos son los ejemplos de Google y luego el que el que tenemos en el training dataset podríamos haberle también apuntado directamente a la carpeta de Samples lo he hecho en la carpeta de en un bucket que está asociado a esta cuenta para que vieras cómo cómo se hace y luego el modelo lo ha registrado en nuestro Model Registry esto lo hace automáticamente todo y lo tenemos en nuestro Model Registry cada una serie de etiquetas podéis entrar a él y verlo el versionado y todo el tema este funciona exactamente igual que en cualquier otro de los modelos de registro que podáis conocer tanto que pudiera ser de Azure Machine Learning Studio o de SageMaker o el mismo de Databricks todo esto funciona un poco igual versión 1 puedes hacer aquí directamente deploy antes ahora esto lo veremos ahora un poquito al final vale esto es un modelo convencional lo puedes una pena que no esto se foque lo podremos ver en el las versiones y detalle vale y en principio también podríamos estar haciendo crear un un propio dataset también para evaluación y en el cual pasárselo directamente a este a este modelo y que nos generará también unas métricas diferentes a las que nos ha generado en el en el propio durante el propio training y la parte del Lineage que en principio no la tengo activada le voy a echar un vistazo a esto cuando lo tenga lo voy a ver lo he dicho la parte de Lineage la tengo que activar no vamos a verla ahora mismo en este en este tutorial bien una vez que os ha terminado el tuning como os digo podéis ver los detalles del 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 tuning y podéis directamente hacer unos testeos con el UI que tenemos accesible dentro de Vertex AI podéis desplegarlo a NEMPO y lo vemos ahora o podéis conectarlo directamente con la UI de vuestro Vertex AI y hacerle una pregunta directamente a vuestro modelo lo mismo podéis hacer vía vía un vía código aquí os lo paso en el en el en el notebook que luego subiremos que luego subiría al vídeo voy a le es prácticamente lo mismo que hemos hecho en casos anteriores lo único que en vez de apuntar a un modelo de los que tienes disponibles en el en el en la lista en la lista el Gemini el par 2 uno de la serie par 2 cualquiera de ellos pues lo que le pasas es el el puntero al modelo que acabas de entrenar que está en el en el model registry de tu Vertex AI pero la función es exactamente la misma veis que le pasamos una generación una temperatura vamos a pasar una temperatura más baja les pasas las categorías de safety instancias el modelo generativo le pasas una instrucción de sistema el start chat el send message le pasas el texto las configuraciones y la respuesta aquí he preparado el PRON y le digo que clasifique acorde a las a las clases con las que tenemos disponibles en el modelo le pasas el texto que quieres clasificar y hecho historia en fin de acuerdo este y esto sería así de sencillo el hacerlo el empezar a usar vuestro modelo lo he dicho una vez lo puedes hacer para hacer los testeos puedes hacerlo como os indico aquí en este en este modelo o y una vez que tuvierais el modelo lo suficientemente probado os podéis ir al a la parte de test perdón esto no era aquí os ibais a vuestro model registry y desde aquí puedes hacer un deploy antes deploy to endpoint aquí le das un endpoint name la localización luego el tipo de encriptación yo la la dejas por defecto google manage encriptión key le das a continuar modern settings esto si habéis seguido los vídeos que 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 he subido en un tiempo en un mes pasado sobre azul machine learning estudio y como desplegar los modelos a a tanto batch endpoints como online endpoints esto funciona exactamente igual el el endpoint al final es un contenedor y dentro del contenedor tiene un deployment el contenedor digamos que es la interfaz que es al final una url que le digamos le es la que como como se expone el modelo y luego dentro del modelo tienes un lo que llaman deployments y no sé si los llaman deployments pero vamos el concepto es el mismo entonces lo que estamos haciendo ahora dentro luego dentro del endpoint puedes tener múltiples deployments y estableces cuando hay múltiples deployments estableces como quieres que el tráfico se balancee a los diferentes deployments que tienes en ese modelo ¿para qué se hace esto? pues muy sencillo tú imagínate que mañana quieres hacer una nueva versión de este modelo entonces lo que haces es entrenas de nuevo el modelo con una nueva data y lo despliegas en el mismo endpoint entonces balanceas tráfico de por ejemplo tráfico real del modelo entre los dos modelos entre la versión antigua y la versión nueva y puedes observar de esa manera cómo se comporta el nuevo modelo que acabas de entrenar con los mismos usuarios y con la misma data que es una con la misma data que está usando en ese los mismos usuarios las mismas preguntas pero con un nuevo modelo entrenado y así puedes ver las respuestas que se originan tanto en el modelo anterior como en el modelo nuevo y de esa forma se puede hacer una evaluación con data real de cómo se va a comportar lo normal es que le pases una cantidad pequeña del tráfico hasta que no salga un despliegue definitivo y una vez que estás convencido de que los resultados que te genera el nuevo modelo pues quitas el modelo anterior y dejas solo el nuevo modelo otra opción que se hace mucho es tener dos modelos diferentes en el mismo endpoint pero están el fundational model son diferentes en este caso es un gemini pro 001 002 podrías tener un 002 un gemini pro podrías tener un pan 2 lo que fuera diferentes versiones de fundational models incluso como veréis se podría tener también más adelante lo veremos modelos públicos o sea modelos que no son comerciales como estos que estamos viendo ahora mismo una vez que aquí en este caso pues solo solo tenemos un modelo en el endpoint pues todo el tráfico lo vamos a dirigir a él y luego el model monitoring que nos asegura que podamos definir determinadas métricas para controlar que el modelo no decae en el performance acorde a una métrica específica una vez que tengamos todo esto seleccionado le hacemos un deploy y hecho esto es el son en points manejados como pasa en Azure Machine Learning Studio son manejados por Google y la verdad que bueno se encargan de todo el tema de dimensionamiento del modelo tanto horizontal como verticalmente el propio Google aquí no hay que preocuparse de dimensionar el endpoint si directamente te lo hacen ellos si queréis hacer esto de en un y tener vosotros el management del endpoint esto habría que hacerlo con con Kubernetes o con máquinas virtuales y desplegar los modelos en Docker containers como os digo esto es un endpoint manejado por Google es una forma muy sencilla de manejarlo de empezar a servir predicciones o que use el usuario final ya o un equipo de testing que cuando estéis en una fase avanzada del proyecto para que pueda empezar a probarlo el usuario o como os digo el equipo de testing si luego tenéis unos requerimientos más avanzados de lo que es el dimensionamiento del endpoint por el tráfico que va a llevar todo este tipo de cosas aunque lo podéis hacer con esto si queréis una opción más avanzada y que os permita a vosotros dimensionar con mayor granularidad como queréis que tipo de infraestructura se aplica un endpoint o otro pues en ese caso como os digo tenéis que usar máquinas virtuales con docker o el kubernetes y bueno como veis es bastante sencillo como pasa en todas estas herramientas nos están dando ya la opción de vamos a ver en el próximo vídeo como utilizar un modelo del model garden que llaman aquí es algo muy similar a lo que tenemos en Azure Machine Learning Studio como veis aquí ya nos acceden al móvil ver classifier tenemos una serie de modelos que son los suyos y también tenemos otros modelos que digamos ya los tienen predefinidos y que podemos hacer lo que llaman task specific solution luego tienen aquí otros para para hacer diferentes tareas también de estos son modelos públicos ves aquí que tenemos EfficientNet B2 BIT ResNet DeepLab MobileNet todos estos modelos no es exactamente el model repository que teníamos que tenemos en Azure Machine Learning Studio pero bueno también es interesante echarle un vistazo a lo que nos aquí tenemos Mistral Lama2 o sea si habéis visto el vídeo de Azure Machine Learning Studio tienen bastantes más modelos allí tienen la última vez que cuando estuves haciendo el vídeo hay unos trescientos y pico modelos ya disponibles allí pero bueno en principio no veo que con lo que tenemos aquí no podamos generar o cubrir el caso específico que tengamos para nosotros aquí tenemos el T5 de Google también muchos muchos modelos de vídeo Dolly Par Roberta OpenLama Parcon Lama2 hay bastante variedad aquí que como veis nos da también bastante bastante aquí bueno esto ya es impresionante tener aquí los modelos de Cloud supongo que podremos que podremos a ver pretenden que podremos utilizar uno de estos modelos lo que pasa que me da un poco de esto pensar que infraestructura vamos a necesitar para correr un modelo el Haiku de Cloud3 esto es el modelo más pequeñito que tiene la versión los de los de Antropic en la nueva en la nueva serie de vídeos que han sacado o sea de vídeos de modelos que se llama Cloud3 pero bueno vamos a hacer un fine tuning en el próximo vídeo usando uno público y veremos a ver cómo 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 hacerlo y para una tarea también similar a la que hemos hecho aquí o hacemos o podemos utilizar uno de vídeo o uno de de texto y entrenarlo con pues como hemos hecho con otras tecnologías como Azure Muy bien eso es todo os paso ahora el 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 notebook en la descripción del del vídeo para que podáis empezar a echar un vistazo y nada más espero que os haya gustado como os digo siempre suscribiros al canal si no estáis suscritos darle un like al contenido y compartirlo con vuestros amigos venga un saludo hasta pronto un saludo ¡Gracias!